Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez para ti. ¡Tacatá! Tú sabes qué cosa es el tacatá, te gusta el tacatá. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, Claude! Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá. 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 Mira cómo dice mi tacatá, que empieces la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá. Súbame el volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Romana esa fiesta, tacatá. Oye, para la gente que le gusta el tacatá, ahora digo, Atacabro, 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 Atacabro. El mío también. La gente bailando y tú bla, bla, bla. Que sea Atacabro, que qué, basta ya. Despierta el muchacho, llegó el tacatá. Que a todos les gusta. Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado. Escribiendo cositas desesperadas. Inventa una cosa nueva, alabado. Tacatá, pego. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. 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 Mira cómo dice mi tacatá, que empieces la fiesta, tacatá. La gente bailando el ta-ka-ta, todo mundo gritando, ta-ka-ta Súbeme el volumen de ta-ka-ta Mueve tu culito, ta-ka-ta También el pechito, ta-ka-ta Que empieza la fiesta, ta-ka-ta Está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Ta-ta, ta-ka-ta Dale mamacita con tu ta-ka-ta Dale mamacita, 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 ta-ka-ta Mira como dice mi ta-ka-ta Que empieza la fiesta, ta-ka-ta La gente bailando el ta-ka-ta Todo el mundo gritando, ta-ka-ta Súbeme el volumen de ta-ka-ta Mueve tu culito, ta-ka-ta También el pechito, ta-ka-ta Que empieza la fiesta, ta-ka-ta Hacete ta-ka-ta Que te gusta a ti, mami Ta-ka-ta Ta-ka-ta Ta-ka-ta, bro Bro, bro, bro